La relación al seguro social de por lo menos un millón y medio de mujeres amas de casa genera gran expectativa en ellas. Sobre todo después de que en varias generaciones no eran siquiera consideradas entre la población productiva. Así nos comenta Maritza Zambrano, presidenta de la Asociación de Amas de Casa Remuneradas. Detrás de esta persona hay una familia a la que ella está manteniendo. Hay muchas mujeres que son madres solteras, entonces ellas dependen de este trabajo. Con esta nueva propuesta las trabajadoras del hogar no solo podrán acceder a la salud en centros hospitalarios de la entidad, sino que tendrán derechos a pensiones por vejez, invalidez o muerte. Esto aportando desde dos dólares mensuales para en su vejez recibir al menos 76 dólares con 50 centavos cada mes. Se calcula que el trabajo no remunerado en el hogar, el de las amas de casa, corresponde a un 15 por ciento del PIB total del país. Medidas que ayudan además a madres solteras como Mayra Chenche. Hay mujeres solas que están en su casa, entonces necesitan un dinerito extra, o sea, que sean pagadas. Se espera que el texto para primer debate esté en diciembre de ese año. Las reformas podrán ser vetadas o aprobadas en el primer trimestre del 2015. Diana Berger, bien informado.